Adivina la técnica con Johansu. Este es Jota, un jugador profesional. Observa bien lo que hace. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Él puede dar disparos a la cabeza de dos enemigos juntos sin despegar el dedo del botón de disparo. Te explico. Las armas tienen un ritmo de disparo. Durante los primeros tres disparos de los rifles, el defecto regresará el arma hacia abajo. Si logras dominar la velocidad con la que se alza la mira, no tendrás que dejar de disparar y volver a subir la mira. Bastará con que siga subiendo la mira al ritmo de los disparos. Y si hay dos enemigos cerca, al derribar el primero, se irá la mira directo a la cabeza del otro. No es una técnica difícil. Lo difícil es encontrar dos enemigos pegados que no pongan pared. Uy, Johansu, esos tiros se ven raros. Tú tranquilo, yo mismo los he probado. No te preocupes, así funciona el defecto. Si quieres, te lo vuelvo a explicar.